Más o menos, más o menos. Hacía tres meses que no me tiraba la boca, así. Estaba nadando, pero muy poco. Pero sí, creo que el cuerpo tiene memoria, así que... ¿Hacían bien las cosas, por lo menos? Sí, se acordaban, como era, más o menos. ¿Anoche cómo fue? Ayer a la noche antes de dormir, ¿fue especial o estabas más tranquila? No, estaba mucho más tranquila. Aparte nos juntamos en mi casa con toda mi familia y fue tranquila. Y la verdad que no, hasta hace un rato no... No, no pasaba nada. No, no, no. Me lo estaba aguantando. Me imagino que ahora, por varios días, el agua en la ducha y en la bañadera, nada más. Y yo vengo, así es, y en la pileta para tomar sol, nada más. Buenos planes. Sí. ¿Cuán focalizada estás ahora en la nueva parte de tu vida, que es la...